Pero me alegro de haber iniciado mi discurso apelando a que los partidos políticos no nos tenemos que poner ninguna medalla en este tema. Y me vuelvo a reiterar en ello, no hay nada peor que los conversos en este tema. Los conversos son los partidos que hace 20, 30, 40, 10, 5 años seguían defendiendo la energía nuclear, seguían defendiendo la prórroga de las centrales nucleares, señor Andueza, y ahora cuando toda la sociedad alavesa se felicita, pues van a la foto, van a la pancarta y quieren salir en ella. Y me parece bien que quieran salir, como dice usted, es lícito que quieran salir. Pero tengamos un poco la humildad, la humildad de reconocer que quienes hace 40 años decían que la energía nuclear era mala, era peligrosa, era cara, eran los cuatro ecologistas, coñazo, que estaban en la pancarta. Nadie de esta Cámara posiblemente estaba en esa pancarta con ellos. Entonces, no nos arroguemos eso. Señor Barrio, a mí, bueno, también le reconozco el mérito de intentar sortear el toro, pero no diga usted que la comisión interinstitucional es innecesaria porque está el Consejo de Seguridad Nuclear. Ustedes han desacreditado al Consejo de Seguridad Nuclear. Lo han convertido en un órgano, en un organismo que ahora mismo no tiene ninguna credibilidad, ni a nivel del Estado ni a nivel europeo. Un organismo que ustedes han forzado que cambiase las normas que habían aprobado ellos mismos para beneficiar, para intentar conseguir la reapertura de Garoña de una forma totalmente ilegal, incluso con votos particulares de consejeros del Consejo de Seguridad Nuclear, hace que ese mismo Consejo ahora mismo no tenga la credibilidad que debería de tener para supervisar el desmantelamiento. Por lo tanto, me reafirmo en que esta central nuclear la ha cerrado la ciudadanía, la han cerrado los colectivos ecologistas. Me alegro de que a día de hoy reconozcamos su mérito, pero no nos pongamos a su altura, porque no los partidos políticos, incluso el mío que no existía en su momento, no hemos estado a la altura de lo que nos exigían. Defendíamos una cosa en las cámaras, pero en los gobiernos donde gobernábamos, tomábamos decisiones totalmente contrarias. Nada más.